Información de materia de la sexualidad. Podemos dirigirlo a los adolescentes. Estaremos contribuyendo a evitarles en su juventud y adultez gran parte de los malestares culturales que merman la vivencia de una sexualidad prena, sin prejuicios, tabús y complejos. Soy su amiga Lula Meras y gracias por este gran programa, por haberos acompañado transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Ya saben, nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y nos escuchan a través de www.prosradio.com.mx, la radio diversa y también nos pueden escuchar por iTunes. Un besito. Esto fue Transicionando con Adolescentes Cachondos, Adolescentes Chaquetos o Sexualidad en la Adolescencia. Un beso y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.